¡Hola a todos! ¿Qué tal? En primer lugar quiero daros las gracias por seguir viendo mis vídeos, por seguir suscribiéndoos al canal, porque como sabéis hace como unas tres semanas que no subo ningún vídeo, así que hace como un mes que no grabo. Me siento súper extraña ahora mismo. Y nada, que por cuestiones personales y demás, pues no he tenido el tiempo ni las ganas de ponerme a grabar y para hacerlo sin ganas o con mala cara, pues más que nada porque a mí me gusta ver gente motivada, sonriente y demás. Y si yo no podía estar así, pues no quería grabar ningún vídeo. Y como estáis viendo en el título, estos son mis favoritos del mes de noviembre. Me he animado a hacer este tipo de vídeos, porque creo que voy probando algunos productos que no voy a terminar en una buena temporada y bueno, que me gustan y demás, quiero compartirlos. Y creo que este tipo de vídeos son una oportunidad para decir los productos que nos han gustado y nos están gustando en este espacio de tiempo. Y nada, que no me enrollo más y os enseño mis favoritos de este mes. En este tipo de vídeos me gusta añadir productos de maquillaje, de cuidado corporal, facial y demás. Me gusta tener un poquito de variedad de productos. Como cuidado corporal estoy probando este mes esta crema hidratante de DAF. Es el body milk de DAF, es el de cuidado básico, es el más básico que hay creo. Está indicado para piel seca y me encanta. Trae 250ml y la verdad es que hidrata y nutre bastante en profundidad la piel. Y sobre todo el olor que deja es súper rico. Huele súper bien y la verdad es que el olor perdura en la piel. Yo me lo compré en Mercadona y me costó solo 2€ y nada, me gusta mucho y creo que la calidad-precio es bastante buena. El siguiente producto que os quiero enseñar es de cuidado facial o... No sabré decirlo porque tampoco es una crema hidratante para el rostro. Es el Cicaplast de la Roche-Posay. Es una crema aceleradora, reparadora de las heridas, marcas y demás que tenemos en la piel. Como veis ahí es para pieles irritadas, que tienen heridas, es antibacteriano y por supuesto es sin parabeno. Lo suelo utilizar sobre todo para heridas que me suelo auto-hacer cuando tengo un granito y me toco. No debo tocarme, lo sé, pero hay veces pues que nos tocamos. Y después se queda una herida, ¿no? Pues para reparar esa herida utilizo el Cicaplast. Y la verdad es que utilizando este producto esa herida se va reparando, se va curando mucho más rápido que si no le echará nada. Y además utilizando el Cicaplast evitamos que nos aparezcan pues las típicas marquitas de los granos y demás. Que la verdad es que tengo bastante y desde que estoy usando esto pues la verdad es que están menguando. El Cicaplast no es un tratamiento para las manchas y demás, no, no es para eso. Solamente lo que nos hace es pues acelerar esa curación de la herida que podamos tener. Además si tenemos alguna herida, algún granito o demás y nos queremos maquillar muchas veces pues lo que hacemos es infectar esa herida o ese granito si utilizamos el maquillaje justamente encima. Pero si utilizamos el Cicaplast en esa herida, lo dejamos asentarse, secarse un poquito y luego maquillamos encima, pues como que hacemos una barrera entre la herida y el maquillaje. Y el Cicaplast pues queda en medio. Y sobre todo eso, que noto que se me curan bastante más rápido esos granitos. Yo me lo compré en Primor y creo que me costó unos 6€, creo recordar. De todas formas si veo que hay algún tipo de enlace para comprar los productos pues lo dejo en la cajita de información. Y el resto de los productos favoritos de este mes son todos maquillajes, sí, todos maquillajes. Uno de mis productos favoritos de este mes y que estoy usando todas las semanas a diario, no porque yo no me maquillo a diario, pero lo estoy usando muchísimo, es la base 123 Perfect de Bourjois. Me encanta esta base de maquillaje, es súper ligera, es súper fácil de llevar, no notas que lleva una plasta en la cara. Y bueno, ya os hice un vídeo sobre esta base en exclusiva, os lo dejo por aquí si no lo habéis visto y en la cajita de información os dejo el enlace al vídeo. Donde os enseño cómo me queda y cómo me lo aplico y cómo evoluciona a lo largo del día esta base de maquillaje en mi piel. Y bueno, lo particular que tiene esta base de maquillaje es que tiene 3 pigmentos correctores, el amarillo que es para corregir ojeras, marcas y demás, el morado que es para corregir rojeces y el verde que es para corregir granitos y demás. Prometo una duración de 16 horas y bueno, yo 16 horas como vi en el vídeo no estoy maquillada, pero sí que me dura muchísimo. No me aporta una cobertura totalmente mate, de estas así acartonadas, no, porque yo creo que eso no es totalmente bonito, pero considero que me aporta una cobertura totalmente natural y fácil de llevar y bonita. No me aporta mucha luminosidad, pero es como muy natural. Me aporta buena cara, me iguala el tono y me tapa muchas marquitas que tengo. Así que por eso la 123 Perfect de Bourjois es mi base favorita del mes de noviembre. Y bueno, el siguiente producto es el corrector Healthy Mix de Bourjois también. No lo he comprado este mes, lo tengo desde hace bastante tiempo. Creo que me lo compré por allá por el mes de junio, el primero, este es el segundo que tengo ya. O sea, que lo uso muchísimo. Y últimamente pues lo estoy usando súper a diario. Porque ya no tengo tantos granitos, tengo marquitas y demás, pero como sabéis no me gusta usar el Dermablend a diario. Y prefiero echar mano muchas veces al Healthy Mix porque creo que es una cobertura más natural y aunque no me tapa totalmente muchas marquitas, como estáis viendo se me intuye alguna, pero prefiero un acabado más natural para diario, la verdad. Sobre todo para la zona de la ajera, me encanta. Ahora mismo en invierno estoy usando el tono 52, que es el Medium Radiance, pero en verano he usado el tono 53. Y bueno, aporta luminosidad y también tiene efecto antifatiga. Es oil free y está dermatológicamente testado. Y bueno, su precio en Primor creo que ronda los 7-10 euros. Otro producto que quiero destacar es el Brow Drama de Maybelline. El mío es en el tono Dark Brown. Y bueno, ¿qué os puedo decir ahora que no os haya dicho ya del Brow Drama? Porque si no lo sabéis, tengo en mi canal un vídeo específico del Brow Drama. Vale, os lo dejo por aquí y en el enlace en la cajita de información. Y nada, es una máscara fijadora de cejas, pero también aporta color, rellena un poquito los huequitos, no los cubre totalmente de cejas, o sea, tenemos muchísimas calvitas, pero sí que le da un tono más como... le da como un poquito más de forma y las define. Y lo cierto es que para diario es lo que uso, ya no uso ni siquiera lápiz, uso el Brow Drama y listo. Y me encanta, me encanta. El Brow Drama me lo compré en Primor y su precio era un dado a los 5 euros. Soy una junkie de las máscaras de pestañas. Hay días que no me pongo nada y solo me pongo máscara de pestañas y un poquito de balsamo labial y listo. Por lo tanto tengo una colección de unas cuantas máscaras de pestañas porque las uso a diario y me gusta variar. No me gusta usar siempre la misma. Últimamente este mes he usado una que la tenía un poquito abandonadita, pero la verdad es que no sé por qué la tenía abandonada, porque es la que llevo yo ahora mismo y me hace unos pestañones que esto yo no lo tengo normalmente. Así que estoy encantada. Y la voy a intentar usar muchísimo más porque me encantan las pestañas como me la dejan. La máscara de pestañas de la que os hablo es la Volumen Glamour Push Up de Bourjois. Es una máscara de pestañas que salió hace relativamente poco. Bueno, lo que hace es que da volumen y como que aporta ese efecto push up, como que la levanta. Como los pantalones, el efecto push up, pero en máscara de pestañas. Lo único que no me hace mucha gracia de esta máscara de pestañas es su olor, que huele un pelín fuerte. Pero bueno, las máscaras presentes tampoco tienen color súper rico. Hombre, la de Bidol de Ysang Logan me huele súper bien. Esto también vale un poquito más caro. Esta la verdad es que no me gusta nada el olor. Pero bueno, una vez puesta, la verdad es que no me escuece, ni me llora el ojo, ni nada por el estilo. Así que al acercar a la nariz el bupillón, pues no me hace mucha gracia. Y bueno, lo que no me hace mucha gracia es el bupillón. El bupillón es excesivamente grande, tiene cerdas de estas naturales. Últimamente prefiero las cerdas sintéticas, no sé. Pero bueno, no es de mi agrado totalmente el bupillón, pero el resultado sí que me gusta. O sea, tengo que tener cuidadito de no mancharme, porque el bupillón, como habéis visto, es bastante grande. Y tengo que tener cuidado para no mancharme la piel. Pero el resultado es espectacular y me encanta. Me gusta mucho, las separa muchísimo, las alarga, me multiplica por dos mis pestañas. Y el precio de esta máscara de pestañas creo que ronda los 10-12 euros. Otro de mis productos favoritos son los coloretes de Makeup Revolution. Los tengo desde hace bastante tiempo, lo encendí en un hall de maquillalia. Por lo menos, yo que sé, principio de año o así. Pero la verdad es que lo tenía un poquito abandonado y no lo estaba usando mucho. Y este mes pues me he propuesto usarlo un poquito más. Me he propuesto usarlo un poquito más que una vez se me cayó y he roto la tapadera. Como os digo, bueno, se pegó un trastazo contra el suelo, se rompió la tapadera, pero el colorete está bien. Son los coloretes de la gama normal, ¿vale? Yo tengo el Hot y el Now, como estáis viendo. Traen 3,4 gramos. Son un pelintizoso, pero no me desagrada del todo. Es decir, yo me lo aplico con la brush de Real Techniques, la brocha de coloretes de Real Techniques. Y bueno, sí, suelta un poquito de polvillo, pero bueno, el mismo polvillo que puede suelta los de Leek, por ejemplo. Pigmentan bastante bien. Ahí lo estáis viendo cómo queda. La verdad es que su duración es media, tampoco es que me vaya a durar todo un día entero, pero sí que me maquillo a lo mejor por la mañana, me dura toda esa mañana. Si me maquillo por la noche, pues me dura toda la noche. Que para el precio que tiene, la duración es bastante buena. Yo me los compré en Maquillalia, pero creo que ahora mismo Primor también tiene stand de Makeup Revolution, y supongo que los tendrá también. Y su precio de estos coloretes son de 1,49€, creo recordar. Así que por 1,49€ están genial y pronto me cogeré otros tonos porque están muy bien. Y bueno, ya por último, el último producto favorito de este mes es un labial. Y como estáis suponiendo, pues sí, es un labial rojo y es el que tengo ahora mismo puesto. Dicen que este labial es el clon del Russian Red de MAC. Y bueno, yo el Russian Red no lo tengo, lo he visto por swatches y es preciosísimo, pero este es bastante bonito también. También soy una obsesionada de los rojos y para mí casi todos los rojos son preciosos. Pero este es que me encanta. Y la verdad es que le tenía bastante ganas este labial porque este verano en el evento de Primor, Carmen Makeup Goddess, pues lo llevaba puesto el día del evento y me enamoré de ese labial. Es preciosísimo. Y en cuanto se pusieron de oferta hace poco, a 7€, sí a por él, es flecha. Os digo que es el color Lip Lash de Sephora, los labiales de larga duración. Y es el tono 20 Water Red. El packaging es súper bonito, es súper fino. Y la verdad es que a mí me dura muchísimo. He salido a cenar, he salido a tomarme una copa, lo que sea, he estado hablando muchísimo tiempo. Y se me ha ido un poquito por la zona de la mucosa del labio de abajo. Porque sí, porque yo donde suelo perder el labial es ahí. Y si como yo, pues ya, a paz y vámonos. Pero nada, es una mugientita lo que se me va. El resto está intacto. Su precio normalmente es de 12, 13€, una cosa así. Pero a veces lo ponen de oferta y como os digo, yo me lo cogí por 7€. Y nada más, estos han sido mis favoritos de octubre. Espero que os haya gustado. Como os he dicho, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por esperar a que volviera a grabar. Y que lo siento mucho por haber tenido este parón de un par de semanitas. Espero que prometo seguir grabando y seguir subiendo vídeos más de seguido. Y también aprovechar que estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores a pesar de este parón. Y que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver mis vídeos, por darle el dedito arriba. Y por suscribiros, por supuesto. Así que nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de utilidad como siempre. Que le deis un dedito arriba si os ha gustado. Y si no estáis suscritos y queréis suscribiros para seguir viendo mis vídeos, pues en el botón de aquí más abajo que pone suscribirse, pincháis. Y ya os saldrán automáticamente mis nuevos vídeos. Y nada más. Muchas gracias por verme. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!